publicó este vídeo luisa alcalde donde trata de convencer a la gente de que lo de las afores este dinero que van a tomar de las cuentas que estaban inactivas por 10 años pues es en beneficio dice ella es en beneficio de los trabajadores es muy interesante la forma en que se están aprovechando de dinero que no les pertenece ayer y subí un vídeo lo voy a dejar en la pantallita final para que a quien le interese vaya y vea cómo así explicadito con los propios números de tal zoe robledo que dio ayer cómo se van a quedar con el dinero de cerca de 260 mil personas dice que las afores son imprescriptibles o sea que en cualquier momento una persona de 70 años que 72 años 73 años que nunca vio por su pensión en cualquier momento puede llegar a reclamar el dinero si nada más que el asunto está en que desde 2020 a 2023 de esas 260 mil cuentas que estaban inactivas o que están inactivas solamente se acercaron a reclamarla cerca de 380 personas las otras por cualquier razón no lo han hecho no lo hicieron y a eso le apuestan a eso justamente le apuestan están agarrando el dinero de toda esa gente se lo van a dar a otras personas ya saben el sistema clientelar para que puedan después comprar votos porque es eso lo hacen justamente en temporada de elecciones si la gente bien contenta y ya y mira ya mi pensión va a ser muy buena lo hacen por eso pero están utilizando dinero que no les pertenece y eso aquí en china se llama robo escuchen a la palurda esta decir que es bien bueno lo que están haciendo no me digan que no suena extraño tanta campaña negra mentiras y absurdos alrededor de una reforma de pensiones que lo único que busque es aumentarlas esta gráfica lo muestra clarito antes del 97 te jubilabas con el promedio de tus últimos cinco años de trabajo si ganabas 10 mil te jubilabas con 10 mil pero llegaron cedillo y calderón a cambiar la ley pasamos de un sistema solidario donde el imso el liste te entregaban las pensiones a las famosas cuentas individuales administradas por las afores la promesa mejora rendimientos la realidad si ganabas 10 mil te jubilabas ahora con 2700 por eso en 2020 el presidente lópez obrador propuso la primer reforma se aumentaron las aportaciones patronales y se puso un alto a los abusos de los cobros de comisiones de las afores gracias a estos cambios se incrementaron las pensiones ahora si ganabas 10 mil pesos y te ibas a jubilar con 2700 te jubilas con 6000 pero aún así sigue siendo insuficiente por eso la necesidad de una segunda reforma que hoy se discute el objetivo es crear un fondo de pensiones para el bienestar que complemente las pensiones de los que ganan hasta el salario promedio del ims es decir aproximadamente 16 mil 700 para garantizar que te jubiles con el 100% de tu último salario si ganas 10 mil pesos y con la reforma de 2020 te ibas a jubilar con 6 mil esta propuesta te complementa el resto para garantizar una pensión de 10 mil este fondo tendrá diversas fuentes de financiamiento entre ellas las cuentas abandonadas no cobradas que administran las afores ahora viene la otra parte de la historia las afores administran más de 6 billones de pesos en cuentas de ahorro de los cuales el 0.4 por ciento lleva abandonado más de 10 años hoy la ley obliga las afores a transferir estos recursos al ims para que éste sea el custodio y de manera muy clara dice que el derecho de los trabajadores es imprescriptible es decir que nadie los puede tocar que siempre lo pueden exigir pero qué sucedió las afores transfirieron apenas el 2% quedándose con el resto hoy se propone que en lugar de que se vayan al ims se vayan al fondo de pensiones para el bienestar sin cobro de comisiones y la posibilidad de reclamarlos en cualquier momento pero claro esto no le gusta a todas las afores hay algunas que quieren seguir quedándose con el dinero y llevarse comisiones y tampoco debe sorprendernos que quienes rechazan esta reforma y han emprendido una campaña de mentiras son los mismos que aprobaron las reformas neoliberales de cedillo y calderón que hoy queremos revertir no te dejes engañar esta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarnos nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores gobierno de méxico